Bueno, Marcia, acá, otra camiseta más que estamos por presentar. Sí, sí, realmente un placer. Intrigados también por conocerla. Sin duda estamos ansiosos, pero confiamos en lo que vamos a ver. Indudablemente, con los colores y con el modelo, no tiene otro resultado que ser hermosa. ¿Cada camiseta tiene como una energía diferente, una mística diferente? Sí, sí, sin duda. Imaginate que es el símbolo, va a ser nuestro emblema. La gente y el hincha está pendiente y ansiosa por descubrirla. Y nosotros estamos formando parte de la institución también. Ahora, el hincha la compra, ¿no? Ahora están todos los hinchas desesperados que ya saben que mañana se pone a la venta, que quieren saber cómo es y tiene dos B, una B, una del otro lado. Pero, ¿qué ponérsela en una final contra el Milan en ese partido histórico o en el Morumbí, en otros partidos por ahí emblemas? ¿Qué representa ponerse la camiseta de Vélez? Bueno, yo tuve suerte de estar en esos momentos que marcaron un poquito el rumbo de la institución y nos llenaron de gloria. Y siempre lo que puedo decir es, entre todas las cosas que uno puede extrañar y sentir cierta nostalgia, tiene que ver con ese ritual de cambiarse del vestuario, de ponerse la camiseta, salir a jugar, es lo que uno más extraña. Por eso, cada vez que se da esta posibilidad de ir a la cancha, de acompañar de otro lugar, inevitablemente uno recuerda su momento y trata de tenerlo presente. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de decírselo a los chicos que me toca dirigir o a los jugadores que hoy están en primera, trato de refrescarle ese momento, la primera vez que se la pusieron y que la defiendan como se merece esta camiseta.